WOOOOO Bueno que salió amigos, espero que estén bastante bien, espero que estén bastante bien Estar de lo que hicieron, un mod bastante genial Si es un mod que nos permitirá agregar un montón de espadas diferentes para nuestro Minecraft Señores, me atrevo a decir que son más de 50 O sea, son un montonazo O sea, como pueden ver, es un montón Son más de 50, o sea, son un montón Y por nada señores, si se quieren descargar este mod Estarán en la descripción, ya saben que también les dejaré Lo que están diciendo, el post donde saqué Este increíble mod, la verdad que está súper genial Y por nada señores, ya saben, pasarse por el post del creador Y darle las gracias, la verdad que se agradece bastante Que hagan estos increíbles mods, así que por nada señores Voy a dejar su Twitter, o no sé si se deje su post O su Twitter, el caso es que pues abajo va a estar los créditos Así que por nada señores El link de descargar también estará abajo en la descripción Como pueden ver nos agrega un montón de espadas que la verdad están súper geniales Y por nada señores, la verdad también Muchísimas gracias a toda esa gente que ha podido el video anterior La verdad que pues me motivan bastante día a día Que la gente esté apoyando día a 3 del canal La verdad que un saludo a toda la gente que pues Está formando la comunidad de Android La verdad, muchísimas gracias Y bueno pues antes de todo les quiero comentar de que Pues sí, en la descripción del video les llegaré el link de descarga Cada espada tiene diferentes utilidades Creo que pues todas las espadas están súper fuertes O sea, vamos a ver Vamos a pegarle a este, a ver como pueden ver O sea, están súper, súper OP La verdad que están muy, pero muy bien Y por nada señores, la verdad que te viene bastante bien Para cuando quieres jugar PvP con tu primo, con tu hermano La verdad que te sirve bastante para pelear Y como les digo, o sea, si tienes una espada Pues lo que me dicen encantada de diamante Afilado a nivel 3 o 4 4 o 5 creo que es el máximo Pero se puede poner más con lo que me dicen toman items Pero si tienes esa espada Pues la verdad no le va a hacer competencia a esta O sea, esta tiene un montón de daño Y bueno, como les digo, hay un montón de espadas La verdad que la textura está bastante genial Este mod tiene textura señores Ya saben que primero pues se descarga Que va a estar en la descripción del video Ya les había comentado Ya que se lo descarguen Ya saben que primero se instala la textura Y después se la chujota este Para que no cobraran errores Algo que también les digo Que pues el Blur Launcher está en la descripción Pero si no lo tienen Pues ahí se lo pueden descargar Ya saben que yo se los paso Para que todos gocen de este Increíble Blur Launcher Que en esta ocasión se los voy a dejar en la descripción Que va a ser el Pro Así que bueno, señores Como pueden ver El mod está bastante genial Hay un montón de lo que me dicen toman Como les había comentado Y les había comentado La verdad que está bastante genial Hay lo que me dicen Espadas muy pero muy geniales Esta que es como tipo crafting La verdad que Hay unas que tienen poderes Lo cual es muy difícil de detallar Porque Todas son lo que me dicen Son un montón O sea son un montón Y me confundo Pero como les digo Están muy geniales Están muy pero muy épicas Vamos a ver Si como les digo Vamos a probarlas Y como les digo En la descripción del video Les dejaré el link de descarga Para ser aquí en descarga Como pueden ver Están súper citadas Y como pueden ver La verdad que hacen un montón de daño Así que bueno, señores La verdad Este sería lo que me dicen el mod Que pues la verdad Está muy pero muy épico Un saludo al creador La verdad que muchísimas gracias Ya saben que yo siempre agradezco Al creador infinitamente Por crear estos mods Ya saben que Es una paliza hacer estos mods Así que bueno, señores Su Twitter está en la descripción Voy a tratar de buscarlo Y si no tiene Twitter Pues dejaré su post Así que bueno, señores Esto sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoyan muchísimo Yo me despido Android Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!